¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior en el modo historia porque como saben ustedes, mientras no estoy grabando me voy a hacer misiones secundarias o cosas por el estilo para subir el nivel no he hecho misiones secundarias pero seguí entrenando con el teacher Vegetta y tengo nivel 45 o sea, 3 niveles más de los que tenía cuando terminamos el capítulo anterior que creo que lo terminé en nivel 42 ahora, los atributos no los he asignado así que los voy a asignar en estos momentos super golpes, en el capítulo pasado nos dimos cuenta, bueno me di cuenta yo que no sirven para nada porque yo no pienso utilizar ataques cuerpo a cuerpo, me gustan más los ataques a distancia así que se lo voy a asignar a esto y a esto, a esto si tengo chance de reunir las esferas del dragón, las voy a reunir y voy a quitarle todo lo que tiene los super golpes y se lo voy a pasar a la resistencia y a las ráfagas a la resistencia al ki y a las ráfagas para mejorar, para mejorar el rendimiento del personaje porque la verdad esos 15 puntos de habilidad están mal aprovechados no deberían de estar allí, los hubiera puesto en los demás porque no pensaba yo utilizarlos pero bueno, como ya les expliqué, yo no sabía que eran para los ataques definitivos y los ataques especiales, buen trabajo, que tal vas, los pergaminos y los demás están bien pero está tan tranquilo que casi me hace preocuparme más voy a comprobar la cámara de tiempo, quieres acompañarme hombre, hombre Trunks, hasta la pregunta ofende hasta la pregunta ofende Trunks, tú sabes que yo le entro a los trancazos sin miedo ooo parece que vamos llegando al momento crítico al momento crítico de la historia estamos llegando al momento crítico de la historia, no puede ser posible Sí, perdón. ¿Eso... Vils? ¡No! ¡No se lo hagan! ¡Muy bien, no se lo hagan! ¡No, no se lo hagan! Entendido. Entonces, por favor. Hagámoslo, pero como siempre, voy yo solo. Híjole, nivel 45. Soy nivel 45 y voy a pelear contra Vils. La verdad... Híjole, la verdad que no me siento capaz. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo sobre el camino, pero con nivel 45 voy a batallar para vencer a Vils. O por lo menos no aquí, ¿eh? Creo que esta misión está sencilla. La que está complicada es la que sigue. Bueno, el entrenamiento que Vils me da, que quiere que lo derrote junto con Vils. Ah, vamos a ver. Estoy... Estoy un poco preocupado porque no me siento listo. No sé si es más sobre el que está. Y aquí es donde vale gorro todo. ¿Ese desierto de Purinto? ¿Ese desierto de Purinto? ¿Purinto, no? ¿Puerto, no hay algo que hay ahí? ¡Bú! ¡No, no! ¡Yo voy a comer todo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, caray! ¡Eso no pasaba! ¡Eso no pasaba! ¡Ah, gracias! ¡B-Baca-haro! ¡Ah, qué chamacos estos! ¡Ah, qué chamacos estos! ¡Por su culpa van a destruir la tierra! ¿Ya ven lo que provocan? ¡Hasta la destrucción! Reduce la salud de Virs Dios de la destrucción Hasta cierto punto ¿Virus? ¿Por qué le ponen virus? ¿Virus? Le ponen como se pronuncia más bien Bueno, bueno Si así le quieren poner, es ni Pepe Yo me preocupo más Por vencer a Vils que por cómo se llama La verdad ¡Uy! Lo bueno es que me aumenté mucho la La fuerza de los Del ataque básico Y con eso le puedo bajar un poquito más rápido La resistencia Miren, miren, miren Vamos, 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 vamos Adelante, adelante Jeje Y más con el Con el Iki Bank Que les dije, el Iki Bank Lo que es el Iki Bank y los ataques básicos Son lo mejor para bajarle la resistencia a Bills Pum Nah, ni se apuren, no se fusionen Ya aquí yo le estoy dando caña Al Bills Dale caña, papi, dale caña Que se muera ese Bills Ah, caray, ah, caray, espérate, 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 Bills Ah, con que tú sí usas ataques físicos, eh Bueno, nada que una capsulita De recuperación lo arregle Y toma Hijo de su madre, me va a matar Si no me voy de aquí, me va a matar Uh, 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 me alcancé a escapar Claro, claro que sí me alcancé a escapar Vamos, 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 Bills Ah, mira Me ayudó Vegeta con un Iki Bank Con un Iki Bank Attack Con un Big Bang Vamos, 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 vamos Ahí deténlo, Vegeta, ahí deténlo Uh, que la Vegeta te dije que me lo detuvieras No, de veras que estos no saben lo que es trabajo en equipo, eh De veras que no saben lo que es trabajo en equipo Hijo de su Ah, suéltame Suéltame, ah Suéltame, Bills Suéltame Pum Pum Pum, 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 pum ¿Ya le bajé la resistencia? No, todavía no Un poquito más, un poquito más Aguanta un poquito más, mono Con esto, con esto se la bajo Uh ¿Por qué ahora está aguantando mal los trancasos, no manches? Ahora está aguantando mucho este Bills, eh Ya no le bajo nada Ah No Ya no le estoy bajando nada a ese Bills Bueno, a ver si con esto No No le estoy bajando absolutamente nada a ese Bills ¿Necesito esto? ¿Por qué ya no le estoy bajando nada? Deberíamos de poderle bajar Se me hace que ya lo que tenemos que hacer Es aguantar al Bills Porque ya Bajarle sangre ya no Se me hace que ya no le podemos bajar más que eso Ay, qué juego tan tramposo Me la jugaron mal, eh Me la jugaron mal porque ya no le pude bajar más que eso Y eso es trampa Eso es trampa Pero a ver, Goku Tú puedes Tú puedes, Goku Ahora que eres el Kamisama Goku Ahí sí, mucha seriedad No, mucha seriedad Ah, ¿qué? ¿Quién mató a Vegeta? ¿A qué horas lo mataron? Vas, vas Mira, tú ni haces nada, Goku Tu modo, Dios No te sirve de nada Mira, yo aquí soy el chido ¡Pum! ¡Pum! Te digo que un día de estos me invites a tu serie Ahí con permisito Ahí con permisito ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! No, no, no Nada de eso, Bills Nada de eso ¡Uh, uh, uh, uh! Es rápido, Bills Pero no tanto, eh, no tanto Ah, ¿qué pasó? Bueno Bueno, tú te lo buscaste, Bills Claro, si Goku no te mueve, ¿verdad? Si Goku no te mueve Vas Vas Ay, hijo de su madre Vas Y vas Y pum, 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 pum 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 Ay, 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 ay me dolió Eso es todo ¿Quién lo mató? Lo maté yo, Goku No tú El héroe soy yo Ahora, el héroe soy yo Yo salvé a la tierra Claro que sí Gracias, gracias Yo salvé a la tierra Y no he subido de nivel Mmm Mmm No he subido de nivel Lo que significa Vámonos a la siguiente Me animo Me animo a la siguiente Porque antes de comenzar el capítulo También fui a comprar capsulitas de vida Que son las que ocupamos para Para meterle acá, chido Reduce la salud de Bills Hasta ciento punto Hasta cierto punto Hasta cierto Ah, mira Se le movió la orejita Se le movió la orejita a Bills Vamos Mira Bills Yo sé que tú eres el diosito de la destrucción Pero ¿Pero qué crees Bills? Yo también soy chido ¿Ves? ¿Te das cuenta? Yo también Yo también puedo No me invitas a tus fiestas Pero yo también puedo Mira Oye, creo que le bajo Lo mismo con el Con el Big Bang Attack Que lo que le bajaría Con una serie de golpes consecutivos No vengas por mí No Ay, ¿qué te dije? Paz No le hice ni cosquillas A ese bit Bueno Fue un intento desesperado Por alejarlo de mí Vas, 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 vas Dejen de estar chismeando Como comadres Y peleen Dale, dale, dale Yo le bajo la sangre Y Goku Yo se la bajo Mira Pum, pum, pum Pum Y lo alcanzo Oye, en serio Que sí le bajo Lo mismo Con la serie de golpes Con un combo Le bajo lo mismo Con un combo Que lo que le bajaría Con un Big Bang Lo que significa Que las Super Ráfagas Necesitan Un poquito más de power Necesitan Un poquito más de power Nivel 46 Perfecto Volvemos al nido del tiempo Volvemos al nido del tiempo Porque son Tres puntos Tres puntos de habilidad Que Son importantísimos Importantísimos Super golpes Ataques básicos Vamos a darle Dos Y uno Bueno No estoy tan seguro Bueno Así Dos y uno Así tampoco Ni muy muy Ni tan tan Regresamos al modo historia A ver si Se me está haciendo muy fácil El build La primera vez Que terminé el juego No se me había hecho tan fácil Ahorita Supongo que la parte complicada Será Cuando Pelé directamente con él Ajá 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 Tranquilo Tranquilo Un poquito más En fin No se me ha hecho tan fácil Queza No se me ha hecho tan fácil No se me ha hecho tan fácil Algo Subestimas a Bills Subestimas a Bills Claro que si Muy mal de Migra Eso no se hace Eso no se hace Sí, dale sus pataditas, Bills Dale, yo te ayudo Yo te ayudo a darle sus pataditas, ahí sí Que ya me cayó gordo Vamos No, 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 no Paz, 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 paz ¿Por qué no le estoy bajando nada? ¿Vas horas este de mi gran hombre? Qué paliza te voy a dar, mira, nada más Pum, vas, vienes, luego, entonces, después Así, bonito Mira, ven acá, bonito De mi gran, mira, mira, toma, toma de mi gran Toma Tu lonche Tenpar tu lonche Nada de mi granada Vas Y se cubrió Se cubrió No pasa nada, no pasa nada Ahorita lo voy a agarrar con unos guamazos Mira, nada más que paliza Ah, te me atravesaste, Bills, ¿qué pasó? No estorbes No estorbes, Bills No estorbes al héroe de esta historia Yo soy el héroe de esta historia, ¿por qué? Porque sí, yo compré el juego, así que Me merezco ser el héroe Me merezco ser el héroe ¿Ah, sí? ¿Crees que esquivando te vas a escapar? Pues, mangos de migra, mangos Te bajé todo con un poder Ah, caray ¿Y ahora de dónde saqué ese poder? ¿Y ahora ese poder de dónde fregados lo saqué? Perdóname, soy mudo, no sé hablar ¿Y este por qué será mudo? Se queda pensando el Bills Un tipo que no habla Qué rarito Qué rarito ese que no habla Sí, ya lo sé Yo también me pregunto lo mismo ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no hablo? ¿Hoy subí de nivel? Nivel 47 Otros tres puntitos de habilidad Para asignar Vamos para afuera Me sacaron, me botaron Sí, ya estoy fuera Ah ¿Por qué no hablo? ¿Qué, qué? ¿N-No, ¿por qué notamos Por qué yo, el demente Amén Pegando Dみぐら ¿Por qué noしょう Tomyola Dijo ¿. Si también ok salvar ¿Esperce ¿T people ¿azgend중 Quem iere No, 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 no. Claro, él lo sabe todo, él lo sabe todo, no lo cuestiones. Ah, con que sobornando a las autoridades superiores, ¿eh? Sobornando a las autoridades superiores. Claro. Lo mismo pienso yo. Mmm. 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 Pues... Híjole, aquí se complica todo. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Vale? 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 Aquí se complica el asunto. Si tuviera las esferas del dragón. ¿Vale? 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 No sé qué poderes ponerme. Tengo el Big Bang Attack, que me sirve muchísimo. Tengo el Calgar al máximo. Tengo este fin de semana, que no me sirve de mucho. ¿Vale? Este es un golpe cuerpo a cuerpo. No me sirve. ¿Vale? ¿Vale? Tengo una explosión gigante con una ráfaga aquí. Explota al enemigo para aturdirlo temporalmente. Cañón rompedor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No voy a quedar con los que tengo. Ya. ¡Chinmarin! ¡Inge-su! Vámonos con ellos. ¿No pensaba que tendría que luchar? Bla, bla, bla. ¿Dejavu? ¿Dejavu? Entonces deja que llame a Biltz. Muy bien. Háblale. Háblale a tu gatito. A tu gatito perro. ¿Es un gatito o es un perro? Pues no, pero... Vamos a hacer lo que se pueda. Ahí va. ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias. Híjole. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va. Hagan chonguitos. Ustedes que están viendo este video. En estos precisos momentos hagan chonguitos por favor con manos y pies. Porque... Porque me la van a partir. Me la están partiendo todita. Me la están partiendo todita. Bueno, yo me encargo de acá de... De Whis. Yo me encargo de Whis. Híjole. Me la está partiendo. Ese Whis me la está partiendo. Me la sigue partiendo. No, 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 no. Espérame. Espérenme, espérenme, espérenme. Yo voy a escaparme de aquí. Puta, ya mataron a... Creo que el problema aquí... Creo que el problema aquí no va a ser que me maten a mí. Sino que maten a Trunks. Y si sigo sin atinarles a estos... Es que... No les bajo absolutamente nada. Absolutamente nada les bajo. Vamos a ver. En serio que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero estos no se dejan. No se dejan para nada. ¡Suéltalo! No le hagas nada a Trunks. A Goten. Vamos, vamos. Vamos, Viru-sama. Viru-sama. Pégale, pégale, pégale. Ese merito fue. Ese merito fue. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Híjole. Y me tumbaron el poder. Bueno. Bueno. Se me hace que voy a ir contra Wiz. Se me hace que voy a ir contra Wiz. Pues de hecho, Wiz ni siquiera hace mucho, eh. Uy, creo que podré ganarle a Wiz. Pero a Bills, ¿no? A Bills, ¿no? Puedo contra ti, puedo contra ti. ¿Te duele? ¿Te duele? Ese Wiz masoquista. Le duele, pero bien que le gusta, bien que le gusta. ¿Para qué te haces, Wiz? Se me hace que si matan a Trunks todavía tengo chance de revivirlo. Creo. Creo, no recuerdo bien. Pero como que me acuerdo. Sí, todavía tengo chance de revivirlo. Eso, si no me llegan ahorita los dos, y me matan. ¿Qué? ¿Por qué no le di? Híjole, su madre. Bueno, lo bueno es que me mandó volando este. Uhhh. Ay, me alcanzó a dar el Bills. Me pregunto si les alcanzaré a ganar con esto. Híjole, me equivoqué de botón. Aunque sea que le haya dado a uno, por favor. Híjole, los dos al mismo tiempo. Qué gandallas, eh. Qué gandallas. No, no, no. Espérense, espérense, espérense. ¡Pum! ¿A ninguno? ¿A ninguno en serio? Uhhh. Bueno. Pégale, pégale, pégale. Ay, no puede ser que no le esté bajando nada. Si pudiera ganarle a Whis aunque sea. Hijo de su madre. No, pues si no me deja el otro, ¿cómo? Dale, dale, dale. Dime que sí, dime que sí se muere. Me falta nada, me falta nada para ganarle. Si le gano a Whis, tengo un chance de ganarle a Bills. Tengo un chance, tengo un chance. Un chance muy chiquito. Pero, a ver si lo logro. Uy. Uy. Casi. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Mi oportunidad se me fue! ¡No! ¡Se alcancé! ¡Alcancé de pura chiripada! ¡No! ¡Uh! ¡Uy ya! ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Ja, ja, ja! Espérense, que se me baje el ritmo cardíaco. Respiro profundo. Respiro profundo. Por un momento pensé que se me había ido la oportunidad de ganarle. ¡Ja, ja! Por un momento pensé que se me había ido la oportunidad. Es que por una fallita puedes morir. Y en ese momento la fallé en el último segundo. Y pudo haber sido mi condenación, pero no. Nada de eso. ¡Oh! Fue. Uh. Oh... Fue. Bueno... Adiosito, que les vaya bien Se cuidan, se bañan, se van por la sombrita Su carita de perro Yo tengo un perrito que se parece a él Yo tengo un perrito que se parece a Bills Adiosito Se cuidan, saludan a la familia Vámonos Uh, en serio que, creo que hasta sudé Creo que ese Bills hasta me hizo sudar Sí, ya lo sé Cayochin, ya lo sé Cayochin Me quedé a nada Un golpecito que me hubiera dado Bills Un golpecito así de nada Y muero Un golpecito que me hubiera dado Bills Y hubiera muerto, pero al final En serio que voy a ver este capítulo como 20 mil veces Porque esa del final estuvo Estuvo bastante cardíaca Estuvo bastante cardíaca y yo en serio pensé que no la hacía Pero, lo logré, lo logré Y hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Yo los invito para que vean las demás series del canal No solamente Dragon Ball, sino que vean Sombras de Mordor Minecraft Y todo lo demás que subimos al canal Yo estoy seguro que les van a gustar Veanlo, veanlo, que no se van a arrepentir Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao